Personas inescrupulosas están ofreciendo a domicilio extintores adulterados, haciéndose pasar por miembros de los bomberos. En lugar de contener polvo químico seco contra los incendios, estarían introduciendo talco, cemento, harina de pescado y hasta agua mezclada con grasa. Este tema no es de recién, no es que algo se ha venido dando últimamente. Realmente este problema ya lo tenemos varios meses atrás, donde ha existido incluso por interno en nuestra página fanpage de Facebook del Cuerpo de Bomberos del Cantón Morona, donde ciudadanos comentan que ciertos ciudadanos en un tipo de transporte específico, ya sea un automóvil o una furgoneta, portando uniformes, llamémoslo así, de la institución y un carnet que poseen a la institución a la cual ellos trabajan, en la mayoría de ocasiones se han dado dentro de la parte urbana, como en el casco rural también del mismo, y siempre mencionando que ellos son bomberos y que están realizando la inspección de los extintores y también ofreciendo la recarga del mismo. Hemos tenido varias, digámoslo así, novedades en este tema. No existe una denuncia formal todavía puesta en las instituciones que corresponden, pero las personas que nos han mencionado por interno de nuestra página nos han sabido explicar que dicho servicio que ofrece esta empresa que no se la conoce específicamente y que no es de aquí, que podemos corroborar, que no es de aquí de nuestro cantón ni de la provincia, ya que los lugares donde se pueden recargar los extintores son lugares donde tienen ya la certificación de vida y son conocidos aquí en nuestra localidad, lo cual estos señores ofrecen revisar el extintor y al momento que le dicen que tiene que recargar, cambiar el agente extinguidor, ellos proceden a manipular el extintor de los ciudadanos de su local comercial y lo dejan recargando, lo mencionan así, incluso le han puesto etiquetas de recarga al mismo, lo cual al momento de usar las personas han podido observar que no tiene presión o que el agente extinguidor que fue colocado no es, llamémoslo así, el conocido polvo químico seco que es el agente que tiene los extintores. Entonces, varias denuncias se han dado, realmente no denuncias formales por los medios que corresponden las instituciones, más por el clamor de los ciudadanos al que se pueda intervenir y nosotros aquí como Cuerpo de Bomberos cabe recalcar y mencionar que nosotros no tenemos el servicio de recargas de extintores por ninguna manera. Llamamos a nuestros ciudadanos que se puedan comunicar con el teléfono a la institución e inmediatamente estén suscitando en algún momento la visita de estos señores que se hacen llamar bomberos para poder de una u otra forma a las personas que no conocen, digámoslo así, engañar, ya que no están brindando el servicio que ellos están ofertando. Realmente nosotros como institución hemos estado haciendo un constante seguimiento y hace unas dos semanas hubo una anuncia en el sector de Río Blanco al cual acudimos y ya no pudimos encontrar a estas personas que están haciendo este, llamémoslo así, servicio de recarga de extintores. Recalcamos que el Cuerpo de Bomberos del Cantón Morona no hace este servicio ni enviamos bomberos a recargar extintores en ningún local o centro comercial. El jefe de los bomberos del Cantón Morona alerta a los ciudadanos a que no se dejen sorprender porque los bomberos no ofrecen a domicilio extintores ni recargas de polvo químico seco. Es importante poder determinar cuál es el componente que están utilizando estos señores. Sería importante, por eso se ha mencionado que debería existir una denuncia formal para poder que las autoridades que competen puedan intervenir. Nosotros siempre hemos hecho este llamado a través incluso de nuestra página, fanpage de Facebook, que no se dejen engañar a nuestros ciudadanos. El Cuerpo de Bomberos mencionó nuevamente, no hace este tipo de campañas y el agente que se utiliza en los extintores es el polvo químico seco. Es el agente que debe contener dentro de un extintor y para ello lo hacen lugares que son certificados, que son conocidos aquí en nuestra localidad. No se ofrece ese servicio ambulante, digámoslo de esta manera, ya que ni los señores propietarios que tienen certificación lo realizan de esta manera ni nosotros como Cuerpo de Bomberos. Sería importante poder determinar qué es el componente que se está usando, pero claramente queda que no es un componente certificado ya aprobado para el momento que usted necesite manipular su extintor para un método preventivo, sea el agente correcto que le pueda ayudar a prevenir un incendio. En otro tema, el Capitán Paulo Ochoa informó que los bomberos de Morona continúan con la campaña de prevención de incendios y primeros auxilios en los diferentes barrios de Macas. Invitamos a todos los ciudadanos y a quienes forman las directivas barriales, por favor que se puedan contactar con la institución o acercarse a la institución para poder agendar esta capacitación, este taller que va a ser importante, directamente impartido directamente a nuestros ciudadanos y en cada uno de los barrios de nuestra ciudad. Estaremos visitando a cada presidente barrial, esperamos contar con esa acogida. Nosotros como Cuerpo de Bomberos lo que queremos es aportar ya con ese granito de prevención y qué más que hacerlo desde conociendo cuáles son los riesgos y cuáles serán los métodos a realizar con una pequeña capacitación directamente en cada uno de los barrios sobre el tema de prevención en incendios en hogares que es importante también conocer y también el tema de reanimación cardiopulmonar. Recordemos que una de las principales causas de muerte no solo en Ecuador, sino a nivel mundial, es las enfermedades cardiovasculares. Entonces es importante poder desarrollar técnicas que nos permitan ayudar e intervenir mientras se llega a la unidad especializada al lugar que se requiere de la emergencia. Hacemos esta cordial invitación a todos nuestros ciudadanos a que se puedan sumar y ser parte de esta campaña de prevención que el Cuerpo de Bomberos lo ha hecho con el único objetivo de poder ir incrementando nuestro conocimiento en el tema de prevención. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.